Bueno, todo está muy bien, no ha habido ningún problema, a pesar de que antes de venir las noticias eran alarmantes, aquí no hay ningún problema, todo está precioso y vale la pena venir. Entonces, ¿recomienda a otras personas que vengan por aquí a visitar el parque? Sí, desde luego, vale la pena, es una preciosidad. Y en ningún momento ha habido sensación de peligro ni nada.